¿Quién es el que entra? El tucumano de Lules, que tiene 31 años, que pasó por Brown, justamente de Lules también, por San Jorge de Tucumán, por Chaco Forever en dos oportunidades, por San Martín de Formosa. Se retira entonces Ricardo Gómez, el salteño de 25 años de Chicoana, e ingresa, como decíamos, primera modificación con la 18, Cristian Ibarra. Entra el tucumano de Lules para la cancha, que venía pidiendo pista. Gran jugador, que tiene dublas, que tiene la categoría. Vienen de jugar la primera nacional para Chaco Forever, como contaba el comentarista. La gente grita, la gente alienta. Ojalá que lo de Comoto, que sea un esguince, que sea una distensión, que sea algo más. A ver. Sí, pero al mismo tiempo van todos sus compañeros a consolarlo. Vean lágrimas en los ojos de Gómez. Vamos a estar seguramente en la semana siguiendo la evolución del gran delantero que tiene dublas. 14 minutos tenemos de juego. Pelota para Serrano, juega Puchero. Puchero, entrega para Cuello, dos ex el linqueño que se agrupa, le tocan para Cavalucci. Atrás el fútbol para Ponce, viene Totti arriba para Serrano. Juega Puchero, la pala con izquierda, toca con derecha, entrega para Gastón Medina. A Broquelado el equipo de Drago por ahora. Todos atrás de la pelota y todos atrás de la mitad de la cancha. La tiene Ponce. Ahí está la virtud del rival, de tener que abrir a un equipo que se cierra mucho. Por eso Ponce tiene que dar media vuelta y jugar con Carrera. Si no me equivoco, en el parate Serrano aprovechó, cambió los botines, dejó los chillones, como le gusta decir a mi amigo Fede Moro. Se puso los botines blancos el 10, que parecía tener más soltura, más libertades ahora para jugar más adelantado. Venimos de un viernes un partidazo, por lo menos el primer tiempo, la liga pergaminense, Racing, puntero junto a Douglas, le ganó 2 a 1 el primer tiempo. Me pareció ver una función de cine, pagar la entrada, decir qué bueno, qué bueno lo que estoy viendo. Además se pincharon un poquito, pero estuvo muy bueno el partido. Pero un primer tiempo de Federal A, el de vuelta y el ritmo. Muy bueno, después en el día de ayer con la victoria de Gimnasia sobre Sports, hoy con Douglas el linqueño, mañana esportivo y ganó de Pro. Ataca Douglas, Cavalucho el centro, saca de media vuelta, despejando el balón antes, le queda para Cuello. Ahora agresivo el equipo de Antonelli, Roque Drago entrega para Cuello, se mueve Puchero, se mueve Serrano también Gastón Medina. Atrás, va para Ponce, la tiene Ponce, juega Ponce, Ponce para Lucas López. Estamos tomando una agüita tan rica Nicolás, porque el agua es buena, pero si es de cuántica es mejor. Se viene Lugo y Lugo y el centro, o Lugo, o Lugo, o Lugo. Se lo perdió Lugo, le queda para Cavalucho, centro, atrás, iba Serrano. Le faltaron 2 centímetros más a Lugo. La gente empuja, la gente se da cuenta que es el momento de Douglas, falta el contracuello, tiro libre para el equipo de Pergamino. Hago silencio, escuchá. Y mientras repasamos la jugada, porque el relator decía, Douglas tiene que tener paciencia, mover la pelota. Eso hizo el equipo de Antonelli, termina abriendo por derecha, el centro de Ibarra. No termina, llega exigido, mejor dicho, Franco Leo, por eso no termina de poder desprenderse como él hubiera querido del piso. Espérate que ahí termina prácticamente cayendo, más que saltando, por centímetros, Douglas no pudo abrir el marcador. Saludos a Santiago, al hijo de Hernán Sautier, que está mirando la transmisión. Me pidió, por favor, el saludo antes de arrancar el partido. Bueno, le dije que aguante, que vamos a estar con él. Y también para un gran entrenador, un gran amigo, que dio la categoría y que hoy ha pegado el salto y está en Talleres de Córdoba. Hablo de Walter Graciosi. Grande, Walter. Mucha gente prendida. Los hermanos de Gaitani. 17-16. 0-0 el juego, gana Pabón Zalate. Lo enfrentó a Ponce. Arriba el balón. Está esperando Jovela Riola. Va al Santafecino de Sanford. Mete con todo Ponce. Mete cuello. Le queda atrás la pelota a Sosa. Y va el misionero. Hay falta. Hay tiro libre para el ingenio. Que con lo que puede, con lo que tiene, viene a hacerle un partido inteligente a Douglas. Sí, las dos líneas bien marcadas. Las dos líneas de volantes. Los cuatro del fondo, los cuatro volantes, eso quiero decir. Bien paraditos, sin dejar espacios, para luego intentar dañarlo de contra. Así, por ejemplo, tuvo las primeras aproximaciones. En este partido con tres remates ya. Los tres totalmente desviados. Sin peligro. Para Juan Ignacio Carrera veremos si con este balón detenido, que hay dos nombres para una sola ejecución. Pabón Zalate con derecha. Sosa con izquierda. Tiene lo de Sosa. Mirá, mirá, mirá. No sé qué marcas son, pero es un garabato. Coquetos, ¿no? Le pega Pavón Zalate. Va al primer palo. Le queda el zorro, va tablada, agarra cuello. Va por un costado, al lateral. Va por ese alinqueño. Ahí lo vemos a Momoto. Ahí lo va a consolar. Gallo es. Gallo. Y de fondo la calliva. Hermosa, como siempre. Ahí está. Ahí se la lleva Badano. Decir que tenemos a un cineasta en la cámara, ¿eh? Es el Spielberg de la gloria de voto, Matías Reichen. Qué fantástico. Subieran como tramitura ayer el Sport y Gimnasia para sacarse el sombrero. Abajo de una carpa. Atención, Carrió la lanza al centro. Gana Lucas López. Golpe de cabeza le queda para 25. La paró 25. Tiró contra el área. Va tablada, carrera. Igual me parece que estaba adelantado. Valía todo, no. Valía todo. Sale de atrás, tablada. Entre Ponce y Lucas López picó. El número 9, ex Douglas. Hoy representando al linqueño, obviamente. La plata se le fue larga y dominó sin problemas carrera. Se viene el Yui. Minio. Lucas López. Presiona tablada. Lucas López, tablada que recibe el grito de los de atrás. De Manuel Gómez de Sosa. Dice, no vayás. Solo no vayas a presionar. Claro, porque se va a desgastar. Porque quiere decir que el resto no lo va a acompañar. Se come el loco. El famoso 2-1. 3-1. Por momento. Porque Pabón Sarte no hace el desgaste que sí intenta hacer tablada. Entonces ahí Douglas sale. Igual fijate López. Cómo hace gesto con sus manos pidiéndole movilidad a los de arriba. La cancha luce espléndida. Por eso pudo recepcionar. Pudo controlar y tocar Olego en el rebote, en el pivot. Toca Ponce. Juega para cuello. Metió una piernita además. Por eso hay tiro libre para el conjunto que dirige Roque Drago. En 20 minutos empata en Pergamino frente a Douglas Hay. Por 0-0. Para hablar justamente del entrenador que es de Navarro, provincia de Buenos Aires. 61 años. Para él 12 partidos como jugador en Arsenal. Ayudante de campo de Néstor Clausen y de Jorge Burruchaga. Como técnico, fue técnico de la Comisión de Actividades Infantiles. De hecho fue el último equipo con el que llegó a dirigir aquí en la ciudad de Pergamino. Sacachimpas, Midland, Merlo. Y también fue técnico de Claypole. 20 minutos. Dos. ¿Va a venir la pelota contra el área? No, la tiraron contra el área. Fue la posición de Joela Riola. Lo que decía de este tipo de jugadores es que, claro, ascensos, ascensos, lo obtienen cuatro. En este caso hubo cinco con camioneros. Pero el resto también quiere tener un ascenso. No lo tienen con los jugadores, pero sí lo tienen de manera individual. Es el caso de Sonsogni, Vendigo y de Arreola que llegaron a octavos o cuartos. Cuartos de final. Cuartos de final. Bueno, Juventud de Pergamino llegó a cuartos también. No, Villaverano llegó a semis. Villaverano llegó a semis. Claro, después queda en el camino en manos de Colón de Chivilcay que llega a la final. Juventud de Pergamino llega a cuartos. Y hoy tiene un jugador dula titular de ese equipo como es Gastón Medina. Cuando usted quiera, relator, tengo resultados abiertos en la categoría. Algunos finales ya y otros partidos que se irán jugando más tarde. Dale, contame. Ya fue final hoy a la mañana. Kimberley en condición de local perdió en manos de Círculo 1 a 0. Esperá, esperá, esperá porque va a 25. Ganó esa pelota, ganó a puro coraje. Le queda Pavón. Fue a puro coraje. Trabó abajo con Ibarra. Trabó abajo con Lucas López. Apareció en el área en una situación manifiesta de gol. Sí, creo que en esa faceta está mejor el linqueño. En la guapesa, en el coraje. Trabó y ganó 25 como decíamos. Llega también, forcejeando y ganando Pavón Zárate. Obviamente, al estar exigido el 7, no le puede dar con precisión. Pero antes también había guapiado y había ganado Tablada. Creo que es el punto donde está ganando el equipo de Roque Drago. Hablando de victorias, triunfo de Sol de Mayo de Viedma. 2 a 0 ya sobre Santa Marina de Tandil. Y la victoria de Germinal de Rawson. 1 a 0 sobre Villamitre de Bahía Blanca. Después te cuento, si querés, los resultados que se están desarrollando en este momento. Veo una victoria abultada independiente de Chivicoy, puede ser. 3 a 0 sobre Gimnasia de Concepción. Defensor de Villaramallo como local le gana 2 a 0 el 9 de Julio de Rafaela. ¡Apa! Olimpo, terminando el primer tiempo, le está ganando 1 a 0 Deportivo Rincón. Sancinero y Chipoleti empatan 0 a 0. Al igual que Huracán Las Heras y Argentinos de Montemaís. Estos tres partidos están todos en el entretiempo. Defensor de Villaramallo, que había quedado libre la primera fecha, está ganando el segundo partido consecutivo. Claro, jugó 2, ganó 2. Por ahora. Y con este resultado sería líder. Junto con, por ejemplo... No, Independiente de Chivicoy es líder. Es líder con 7, exactamente, sí, con su victoria. 22-44, tenemos de primer tiempo. Somos la gloria de voto. Hoy en Pergamino, mañana en San Francisco, con Esportivo Vegano y Depro. Si no te querés perder ningún partido y no querés consultar y preguntar y mandarle... Che, ¿no sabés si la gloria de voto transmite? No tengo el teléfono, no los conozco, porque mando por las redes sociales, pero... Por ahí me contestan después, ¿cómo hay que hacer? Es tan fácil. Y te evitas no preguntarle a nadie. Te suscribís al canal, es gratuito. No te llega ninguna notificación, no te hinchamos la guinda durante la semana, no te llega nada. Solamente lo que vos querés saber, el día del partido, media hora antes, te vibra el celular, te suena, te avisa y no te perdés nada. Entonces, facilísimo. Ahí abajo tenés un link en letras rojas, dice suscripción o suscribirse, apértalo. Automáticamente, en negro o en gris, va a aparecer suscripto. Bueno, esperá porque al lado hay una campanita. ¿Para qué es la campanita? Para que la aprietes y para que esa campanita suene, vibre el celular y te avise, te notifique que en cuento estaremos. Mañana, a las 19.30 más o menos, un poquito más. A las 20, partidos 20.30. Claro, partidos 20.30, a las 20.30, le va a vibrar el celular y va a decir, esportivo de grano, depro. Y ahí preparate. Te da media horita para que vos, si me decimos, te cambies. Si cenás temprano, porque es día de semana, poné la minadeza al horno rápido, poné el churrasco. Poné el churrasco, apurate si llega a su casa. Si sos de comer tarde, ponete la pava, ocho y medio no mate. Comé a la día de la noche. Eso es para, no te pierdas nada. Se viene con la pelota Ibarra. Ibarra y el fútbol pierna suda, va para Olego. Mete una diagonal, Olego le queda para Ibarra, media vuelta de Sosa. Ahora Lui, Lui el fútbol, juega para Ibarra. Se viene el tucumano de lunes, va Ibarra, fue al piso. Pide una falta, no le dan. Ibarra, en comparación de Momoto Gómez, le da esto a Dulas. La asociación, el pase filtrado, tal vez se remate afuera del área. No le vas a pedir que haga la banda, que haga el surco, como sí lo hacía el salteño. El tucumano de lunes está para otra cosa y hasta ahora lo va cumpliendo. Nos levantamos todos los días bien temprano para trabajar, para esta hermosa vocación llamada periodismo, periodismo deportivo. Dejamos el alma, le puede gustar a la gente o no, pero trabajamos. Uno dice, es sábado, nos acostamos más tarde porque transmitimos un partido el viernes. Bien tarde también. Bueno, no, nos levantamos a las 7 de la mañana, Nico. ¿Sabés dónde nos fuimos con Fede Moro y con Matías Rechen? Asalto, provincia de Buenos Aires que queda a 60 kilómetros de acá de Pergamino. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque vino la Copa del Mundo. Qué linda. La Copa del Mundo, la Copa América y la finalísima. Un evento organizado por Jorge Garabano. Felicitaciones, amigo. Estuvo bárbaro. Juega Olego, Olego para Niño, Niño para Cuello. Le queda para Cabaluche, habilitado. Va Cabaluche, se le fue. Se le fue. A puro coraje fue Douglas. Ahí saque desde el fondo. Favorece al Lingeño. El partido se pinche, Nico. Sí, no termina de armarse. Douglas que no puede descifrar el planteo táctico defensivo que le propone el equipo de Roque Drago. Porque es prolijo en salida. Fíjate que también cuando maneja la pelota no se desespera para ir adelantando sus líneas. Y Douglas que termina constantemente cayendo en el embudo que le propone el Lingeño. Va con la pelota Sosa. Juega Emanuel. Viene el misionero del Dorado entregando para Tablada, Tablada para Sosa. Está adelantado Herrera. Va a tomar contacto. ¿Y el árbitro va a levantar? No levantó. Muchos preguntan el cuarto árbitro Bruno Pesota. Nobleza obliga que es de Sergio. El hijo, lo dijimos varias veces. Exactamente. Ya había estado aquí en Pergamino la temporada pasada siendo cuarto árbitro de un partido. En este caso vuelve. ¿Sigue entonces la dinastía de los Pesota? Nico, vos cuando tú vas de vacaciones que juntás manguito por manguito y... ¿Y qué hacés? ¿Vas a Montermoso? Vas a... Pedían que se había ido. No se fue esa pelota. La agarró Cabrera, la agarró adentro. Digo, juntás un manguito y vas a Montermoso. Intento, sí. Yo voy a Mar del Plata dos días, tres días. Algunos van a las Toninas, otro Valeria del Mar, otro Chapadmalá. Tengo un amigo que está mirando el partido. ¿Desde dónde? Desde Vallavide, República Dominicana. Mirá las playas. Un amigo, lo voy a nombrar ahora. Kelly. En este momento, Sol, Playa, Caipirinha. Sergio Armanino, querido. ¡Ay, qué lindo, Colo! Si yo fuera Armanino, viviría como él, dice la frase, ¿no? Qué lindo lugar donde está mirando el partido. Viendo Dulas en Linkeño. Con la camiseta de Dula puesta y mirando a la gloria de otro. No queda otra. Bueno, Colo, querido. Beso grande. Te lo merecés claramente, amigo. Así que a disfrutarlo. Golpe de cabeza. Va Cuello. Le queda a Maxi Antonelli, que se la entrega a Badano. Que se conocen y bastante. Buen lateral para Pavón Zarategana. Lucas López la tira al fondo de la cancha. Hace 10 minutos que Dulas perdió la pelota. Y el Linkeño aprovecha. Sí, y se juega como el Linkeño quiere. Decíamos que no le interesa manejar la pelota al equipo de Drago. Sino esperarlo a Dulas y ver si lo puede dañar de contra. Bueno, maneja la pelota en el fondo para que Dulas adelante y aparezcan los espacios. Recién el pase filtrado. Tuvo que cruzar Lucas López. Cabezazo y afuera. En esa está ganando también el equipo visitante. En esa picardía en tres cuartos de cancha final. Veremos si ahora vía aérea se puede poner en ventaja. Va a venir el centro. Te voy a preguntar, Nico, en un ratito después de esta jugada, los bancos. Bueno. La orden del árbitro. Se meten todos dentro de la área chica. Centro cerrado seguramente por parte de Manuel Sosa. 28-35. Va el misionero Sosa, pierna, zurda, carrera. Sin problema se queda con la bola. Quiere meterla contra. Solo Cavalucci. Solo Cavalucci. Pero lo busca en la carrera a Ibarra. Era buena, ¿eh? Es interesante este chico. 25-25. Ya me contaste que es de la reserva de Sarmiento. Pero me gustó, ¿eh? Me gustó. Un pedazo bárbaro de carrera buscando la espalda de los defensores. En realidad, quien quedaba en el fondo, que era 25, llegó justo el 3. Nico, excepto Ibarra, que ya entró. ¿Quiénes están juntos con Antonelli? Bueno, con la 12, Moyano. 13 para Gallo. 14, Sandona. 15, Martín. Gómez. 16, Díaz. 17, Brian Aita. 19, Figueroa. 20, Pablo Massa. ¿Y con Drago? Por el lado del Linqueño. Esperan. Con la 12, Corchete. 13 para Medina. 14, Coria. 15, De Las Heras. 16, Colombi. 17, Velázquez. 18, Pedraza. 19, McCornick. Y con la número 20, Son Solnillo. Centro al área. Qué buen centro. Qué buena rosca la Ibarra. Centro pesado. Hablando de otro jugador del regional amateur. Pedraza. Lo reatero en el unido de Olmos. Va a venir con la pelota Ibarra. Juega Ibarra. Va hacia afuera. La tiene Ibarra. Mete la mague. Va Ibarra Ibarra para Llui. Llui para Ibarra. La tiene Cristian. Toca adentro para Minio. Minio para Medina. Se mete contraria. Sacatis. Con pierna zurda. La aguanta el zorro. Aguanta Tablada. Pero gana. El anticipó López. Pisó López. Y fue al ataque. Falta. Falta. Cubró el árbitro Ceballos. No la vi. Estoy lejos. Con las piernas. Cuán largo es Lucas López. Pareciera que termina tocándolo. En este caso. Al jugador del Linqueño. Cobra la infracción en César Ceballos. Y ya repone la visitada. Pelota que va a la posición de Sosa. La tiene el 10. Saca el sicario. Saca a Núñez. Pica la pelota. Va fuera de la cancha. Y lateral para Douglas. 30 dice el reloj. Primer tiempo. Aplaude Maxi Antonelli. Y dice. Arengando. Dale, dale, dale. Quiere que agarre en mala pelota, Nico. Sí, porque Douglas no termina de ser el equipo que vivimos, por ejemplo, el fin de semana pasado visitando a Depro. Donde si bien manejaba la pelota también hacía daño. Si bien manejaba el balón, era profundo. Bueno, hoy no lo está logrando. Si bien cuando puede hacerlo, llega con daño, no lo ha hecho con fluidez en este partido. Se viene Pavón Zárate. Gana Serrano. Gana Medina. Alta el ataque de Pavón Zárate. El piso. Se ensucia el juego. Le queda a Ponce. Viene el Totti. Va a tocar atrás. Atrás está su arquero. Viene Carrera. Que se acomoda y le da un viandazo con pierna izquierda. Va para el Maxigol. ¿Por qué le dice Maxigol? Bueno, es de Lincoln. Max Antonelli tiene 42 años. Como jugador tuvo cuatro pasos por el linqueño. También estuvo en Tigre, en Libertad de Sunchales. Tres pasos, obviamente, por el equipo de Sunchales. Olmedo de Ecuador. Bocas Unidos. Jumento Antoniana. César Vallejo de Perú. Esportivo Patriotético Paraná. Belgrano de Santa Rosa. 280 partidos. Disputó como profesional. 87 goles. Un promedio de 0,31. Ah, por eso le dicen Maxigol, claro. Como entrenador estuvo en la Academia de Mascherano. Y, obviamente, el último paso y recordado. Ascenso mediante con el linqueño. La pelota va para Pavón Zárate. Viene el paraguayo de Asunción. Quierde con cuello. Se la llevó por delante Pavón Zárate. Tenemos 32 minutos de este primer tiempo. Lo vivís por nuestro canal de YouTube de La Gloria de Votos. Que cada día crece más. Me había quedado inconcluso el saludo y la presentación para Jorge Garabano. Delegado provincial del Consejo Federal. En el día de ayer trajo las Copas del Mundo, la Copa América. Y la finalísima a Salto, Provincia de Buenos Aires. Ahí estuvimos. Una jornada maravillosa. Un evento muy bien organizado. Felicitaciones, amigo. Estuvo bárbaro. Se viene con la pelota. Carrera. A Carrera. 32 minutos. Situaciones de gol. Netas, nítidas. No, ninguna. La aproximación con el remate de afuera de Sosa. Por parte del queño que se fue muy desviado. La aproximación con el centro de Ibarra. Que no pudo cabecear Arolego. Pero los arqueros creo que ni han transpirado. Cabrera y Carrera. Está en posición adelantada Ibarra. Qué centro potente, envenenado, preciso que tira Ibarra. Firme, seco. El centro de Ibarra, obviamente este no valía. Pero una vez lo encontró ya a Arolego. Que no llegó a conectar el número 9. Otra le pasó cerca. Y este que ya no estaba invalidado por el fuera de juego. Que marca bien en línea número 2, Pablo Ramírez. Pero le da eso también. Ese centro rápido y preciso. El saludo grande para mi amigo Andrés Albertengo. Que tiene la mejor inmobiliaria de Lincoln y del norte bonaerense. Toda la zona valo de mi amigo Andrés Albertengo. La inmobiliaria es top, Andrés. Un gran saludo, fanático, berlinqueño. Atiene Romero. Juega Emanuel, pierde. Recupera Puchero, cerraro. Se la llevó por delante Minio. Corre Tablada. Mete con todo López. Y van con toda Tablada, ¿no? Me parece, Nico. Yo iba a decir, por momentos partido aparte de López y Tablada. Ex compañero de la temporada pasada. Que pareciera que cuando le tiene que marcar, por ejemplo, a Pavón, Zárate, a Sosa. No le va con la misma vehemencia que en terreno de Hasencap. Juega Cuello, Cuello para Serrano. Viene Puchero, toca para Medina. Se esfuerza Pavón, Zárate, tira por un costado de la pelota. Por eso hay lateral. Hay lateral. Que para Douglas juega Medina. Ponce, Lucas López. López y el fútbol para Minio. Viene el chileno, presionado por Sosa. Toca atrás. Juega para Carrera. Y Carrera entregando para Ponce. Ponce y el fútbol ataca el equipo de Pergamino. Que empata con el Enqueño 0 a 0. Aquí en el Miguel Morales. Somos la gloria de voto. Fecha 3 de este campeonato federal. Ah, mañana estamos en San Francisco. Provincia de Córdoba con Esportivo. Lo gana hoy Depro. Juega Corto. Y entregaba mal a Riola. Gana Minio. Serrano. Ahora Lucas López. La tiene el de Villa Constitución. Cambia todo al otro lado para Cavalucci. Gana Badano. La deja Badano. Corta, corre a Riola. Mete el cuerpo, cuello. Se viene Cuellito. Gana cuello. Gana lateral. Solo Olego. Para él la pelota. Pero se anticipa Badano. A Riola. Saca Romero. Se la saca de encima. Y ahora el que la perdió es el Linqueño. Sí, pero Dula la tiene y no le puede hacer daño. De hecho, el Linqueño está bien abroquelado en el fondo. La línea de cuatro volantes se planta decididamente cerca del círculo central. Trabajan también los delanteros. Recién entre Pabón, Zárate y Tablada lo obligaron al error a Gastón Medina. Es muy bueno el planteo defensivo y la prolijidad defensiva del Linqueño. Quiero ver cuánto tiempo puede mantener esta intensidad el equipo de Drago. Y si en algún momento va a intentar algo en la fase ofensiva. Bueno, aquí en seguridad del Club Dula trabaja el Pela Bazán, un amigo. Él es de Lincoln. Hinchas del Linqueño. Y su familia está mirando el partido. Claudia Galeano, Néstor, Zulma. Así que vaya el saludo. No sé si estarán en Lincoln o en qué lugar. Para ellos. Para Lucho Ábalos, ex entrenador de Conor de Chivilcoy. Lucho, gran amigo, gran entrenador. Pero estuvo, Lucho Ábalos iba a ser el técnico del Linqueño. Sí, estuvo cerca. Sí, 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 estuvo cerca. El tema que Colón, para bien o para mal, pasó de fase y el Linqueño no lo pudo esperar. No, no, sí, sí, sabía. Terminó pasando frente a Villavariano de Junín. Si no, ahí se iba directamente al Linqueño. Gana Miño, viene el chileno. Pierna zurda, Cavalucchi. Atención, se mete contra el área y peligro. Centro de Cavalucchi. Rebota Madano. Corner para el equipo de Maxi Antonelli, que por arriba quiere abrir el marcador aquí en Pergamino. Sí, para la alegría de esa gente que se va levantando atrás del arco que defiende en este caso Cabrera. Vamos a ver si vía aérea Douglas encuentra lo que ha buscado, pero no ha conseguido por abajo. Pierna zurda. Va Rodrigo Cavalucchi. Va el oriundo de Lomas de Zamora, pero criado en Pergamino. Ahí cerca Roque Drago. Centro, pide al palo. Y va Miño, le quiso dar de media vuelta. No pasó nada. Va para las manos de Joaquín Cabrera. Nacido en Lincoln, juega el pase de Sarmiento de Junín. Pero como lo contaste, Rico, igual que Actis, igual que 25, a préstamo, a hacer minutos y está perfecto. Sí, exactamente. Bueno, actualizamos los otros partidos que están jugando. Siguen todos iguales. No se han modificado los marcadores. Lo que sí ya arrancó en el Martialena, la central norte de Salta 0. Unión de Sunchal es 0. Y en resistencia a Chaco, Sarmiento 0. Juventud Antoniana 0. ¡Opa! El grito de Cavalucchi. El grito de Cavalucchi en el tobillo badano fue abajo. Sonó feo el grito. Sí, creo que... Ahí está, mirá. Es más impresionante la jugada que lo que termina siendo. Porque a Cavalucchi lo agarra en el aire. Y agarrarlo en el piso, obviamente, le podría haber costado mucho más. Al número 11 de Douglas, ya se pone de pie. Veo, Rico, que Cavalucchi tiene botines altos. ¿La cancha está mojada? No, no la regaron a la cancha antes. De hecho, pensábamos... Voy a contar una intimidad de la gloria de voto. Le dije, Mati Rechen, andá, cuidá la cámara. Porque si prenden los regadores, la que se nos viene. Y no la mojaron a la cancha, no la regaron. Llovió estos días. Capaz que la regaron ayer. O a la mañana. Pero por lo menos desde que llegamos nosotros alrededor de las... Qué buena bocha de Ibarra para Olego. La tiró, el gol, la bajó. Pierna zurda. Serrano lo mira y le dice... Franco. Empieza el egoísmo. Bien entendido, ¿eh? De los goleadores. Sí, es el egoísmo del goleador. Porque Serrano se la reclama y con razón el número 10. Primero la aguanta, bárbaro. Olego ahí gira. Y ahí tiene el pase para Serrano, que le quedaba de frente. Quiso hacerla más difícil el 9. Rematar de zurda. Cabrera dominó sin problemas. Pero es el primer remate al arco de Douglas. Va Badano, va Badano. Jugó la personal. Se viene Badano. Lanza centro. Rebota el cuello. Corner. Que favorece al linqueño. Que sale un poquito de la sedio. En los que están muy contentos, ¿saben quiénes son en la cancha? Los periodistas. La prensa. Los colegas. Porque aparte que están tomando una agüita cuántica. Se están deleitando con las mediarunas de las bambinas. Las mejores. ¿Y sabe de dónde es Matías y Paul de las Besillas? ¿De dónde? De Lincoln. Así que él quiere mandar saludos a toda la gente de Lincoln. A todos. A todos. A toda la comunidad. A la gente linda de Lincoln, diría un amigo. Gracias, Mati. Pero no pudimos probar las mediarunas porque los periodistas están chochos, ¿eh? Están contentísimos por la tensión. Centro al área. Iba el sicario. Iba Núñez. Gana Ponce. Núñez tiene la particularidad de ellos que no son tan altos, Nico. Pero saltan muy bien. Sí, y también saben dónde va a caer la pelota. Ahí es donde te ganan un tiempo. Muchas veces, estamos hablando de Carlos Lúñez, obviamente, del número dos. Del linqueño que siempre, temporada tras temporada, reparte su cuota goleadora. Veremos si puede convertir en esta tarde. Sosa y el fútbol. Se viene el misionero. Comba de Sosa. Se quedó el arquero. Cabezazo. Carrera. Carrera espectacular. Impresionante. Maravilloso. Colosal. Tremendo. Solo del número uno que se había quedado en la salida. Se rehizo. Hizo un paso para atrás. Y con la mano, con la palma izquierda, antes que ingrese esa pelota, la sacó al córner de las tapadas del campeonato, Nicolás Minetti. Una de handball. Hizo carrera en este caso. Ahí volviendo y cachetando. Aparte, fijate la violencia con la que llega a sacar el remate que se le metía. Es cierto que da un paso en falso. Por eso se tiene que rehacer. Se tiene que volver a acomodar. Cachetazo. Pero se acordaron en el final de los remates al arco. Había tenido uno dublas antes con Oleo. Ahora Carrera salva justamente al rojo y negro. Tremenda la tapada de Carrera. Le va a pegar otra vez Sosa. Ahí está Casaca, número 10. La tuvo el Inqueño. Quizás la más peligrosa del partido. Toca corta para Pabón Sala. Te enganchó. Da el cambio para la zurda, pero le da con derecha. Es pasado. La bajó el sicario. Carrera. Carrera. Se quedó con la pelota. Y algunos todavía lo cuestionan a Carrera. Algunos hinchas dicen, che, no, me gustaría que entre el 12. ¿Sabés qué pasa? Carrera demuestra por qué de los mejores de la categoría. Pero hace cinco temporadas ya. Sí. Muchos también hablan viendo el documento. Y el documento a veces es simplemente un número. Normalmente son muchos números, ¿no? Un documento, pero lo que hay que analizar es la importancia que tiene cada vez que lo llaman a Carrera. Claro. Y la eficacia, claro. Corre Ibarra. Se viene Ibarra. Pase atrás. La tiene Ibarra. Que entró bien. Enganchó. Pase adentro. Ahora hacia afuera. Busca opción de pase. No encuentra a nadie. Toca para Lucas López. López. Serrano. Se viene Serrano. Serrano jugando para Ponce. Ponce para Cuello. Engancha primero. Se viene el Toti. Se viene Ponce. Ponce tocó hacia adentro para Minio. Minio para Cavalucci. Se viene Rodrigo. Le quedó atrás. Está habilitado. Voy a Cuello. Quedó sentido Minio. Ponce. Perdió el botín. Centro. Saca Romero. Uy, 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 uy. Digo uy, 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 porque... Seguíme el pie. Seguí el pie de Ponce. O Ponce es un gran actor o está lesionado en serio. Ahora tenemos al seis. Que perdió el botín. El pie no lo puede mover. Le duele mucho. Llora. Qué problema para Dula si no puede seguir Ponce, ¿no? O sea, tuvo que salir Momoto Gómez por una lesión. No tiene centrales. Igual te... Sí, Santona. Santona. Sí, Santona. 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 Gran saludo, mi amigo Cristian Castro de Tecleando TVI. Todos los datos. Los datos de color de estas transmisiones son de él. Son todas de él. Me contó una del arquero suplente del Linkeño, de Corchete. Corchete tiene 29 años. Había dejado el fútbol. Era entrenador de arqueros del Linkeño. En la final contra San Martín de Mendoza. Fue el entrenador de arqueros. Ahora vuelve al fútbol y hoy está con la 12. Gracias, Cristian, querido. Saludo también para Ernesto Jorquera. Quiere mandar saludo al señor más 50 de la Globa, que él dirige. En el que hizo un partidazo. Bueno, para Luciano Campos, que me pasa un dato muy bueno. Maxi Antonelli y Diego Castaño, su ayudante de campo, no dejaron el fútbol. ¿Sabía? Están jugando. Juegan para el señor de Douglas. ¿Sabía? No, me acabo de enterar. Juega, refiendan al Douglas B. Le soy sincero, relator. Lo escuché de reojo. Aunque esté mal dicha la frase, usted me entiende. Lo escuché de reojo porque estaba viendo que César Ceballos le sacó amarilla al 8. Le sacó amarilla a Riola por la jugada con Ponce de recién. Bueno, 43 minutos del primer tiempo, un solo amonestado. Esa Riola corre cuello, cuello para Olego. Está por opción prohibida. Está adelantado. 44. Vamos al descuento. ¿Cuánto darán, Nico? Yo creo que por las lesiones, entre 2 y 3 debería andar. Pelota arriba para que vaya tablada. Pasó el zorro. Se viene tablada, tablada. Buscándolo a Riola. Gana Ponce. Ponce que traba. Le queda para Serrano. Ahora Miño. Y ahora se viene rápido como una tromba a Liubi al ataque. Juega Ibarra. Se viene Ibarra. Engancha. Va hacia afuera. Lo pasó como un poste a 25. Ahora metió el freno. Quedó sentido tablada. Juega Ibarra. Ibarra adentro. Se viene Liubi. Pasó Braco. Va Liubi. Falta. Tiro libre para Douglas. Y vos sabés que te iba a decir justo que Liubi, a diferencia del partido contra el 9 de Julio y el de Depro, no pasó tanto al ataque esta tarde. Bueno, ahí se animó el 4 y termina robando la infracción. Le va a pegar Serrano esa pelota. Se acomoda Puchero. Se acomoda el de San Miguel. Hablando de Puchero, qué hambre, ¿no? Sí. Ahí pasa que tiene que viajar a San Francisco ahora. Hablamos de Federico Moro, que está con nosotros acá en la cabina, preparándose, viendo fútbol. Un minuto más, Nico. Cortito. Me sorprende. Sí. Centro de Serrano envenenado. El arquero sin problemas. Cabrera se queda con la pelota y va a salir jugando para el equipo de Roque Drago. En 45-30 de 46. Poquito. Yo esperaba más. La lesión primaria de Momoto Gómez. Luego se volvió a atender en el campo de juego. Ahí vino el cambio. La lesión recién de Ponce. Era para dos y hasta tres, si me apurás los minutos. Acá no tanto, Nico. Estamos arriba. Hace calor. Pero está pesado en la cancha. Lo que está calentando, está apretando. Se viene Herrera. Juega Herrera. Va el Tucumano de Bella Vista. El fútbol atrás para Sosa. Romero. Badano. Presiona Cavalucci. Se va a terminar el primer tiempo. La tira y Badano. Juega para Sosa. Sosa arriba. Pierde. Recupera Cuello. De atrás lo comió para González. Gana Medina. Va para Puchero. Viene Serrano. Ahora Liui. Y es la última. Se va a terminar y se terminó nomás. El árbitro Ceballos. El cordobés. Hace sonar bien fuerte su silbato. Y dice que aquí, en pergamino, en el Miguel Morales, se ha terminado el primer tiempo. Están empatando sin goles. Douglas Hay y Edlin Kenio. Se juntan en la mitad de la cancha. Los de blanco. Los de azul. Ya Antonelli. Enfilado hacia vestuarios. Atrás de él lo sigue en la fila india Diego Castaño. Del otro lado Roque Drago ya camina con sus colaboradores. Va pensativo el hombre de la gorra. Pero conforme. Porque está haciendo el partido que vino a hacer. Y ahí, la nota triste de la jornada. Momoto Gómez lesionado. Le explica a su compañero. Mirá. Yo giré para acá. Y si así, la pierna se me corrió. ¿Te puedo tirar una nota en mala? Se va caminando. Sí. Y se quedó todo el primer tiempo. No es que se fue rápido a la zona de vestuario. Tal vez haces algún chequeo. ¿Se va a sacar el botín? Se saca otro botín. No logra tener la estabilidad que él quisiera en la pierna derecha. Por eso lo ayudaban a sostenerse. Y ahí le explica. Cuando yo quiero enganchar, se me traba. Pero cierto optimismo me queda con esta imagen de Momoto Gómez de cara a futuro. Porque es un grandísimo jugador. Que obviamente sacando a Douglas. Que se perdería a él. Y también el campeonato de tenerlo en cancha. Bueno, pausa cortísima a la vuelta de Nico Miniti. Les comenta, les cuenta, les explica por qué empatan 0 a 0 el Milan de Pergamino y el León de Lincoln. Gracias. 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 DE güerśmy que no den modificaba todavía la derrota en el campeonato con buenos pasajes de fútbol y imaginábamos encontrarnos con ese partido. Bueno estuvimos muy alejados de la mejor versión tanto del equipo de Drago como del equipo de Antonelli por momentos mostrando cuál es la intención de cada uno. Del lado del equipo de Lincoln armar bien las dos líneas de cuatro, replegarse en el fondo, complicarle el trabajo a Douglas y tratar de responderle de contra. Así tuvo un par de aproximaciones, ninguna de peligro, todo con tiros totalmente desviados. Del lado del equipo de Antonelli intentando manejar la pelota pero claro, si la preta la tienen los centrales o el 5 posicional como es Medina, les facilita muchísimo el trabajo defensivo a la visita. No logró nunca romper esa línea, bien contenidos Minio, bien contenido Serrano, no pasó el ataque casi nunca en todo el primer tiempo Brian Lewy, pero sí cuando encontró ciertos espacios fue peligroso el equipo rojo y negro. La mala de la jornada es la lesión de Ricardo Gómez, en su lugar ingresó Ibarra, con la presencia así de un jugador de otra jerarquía, sabiendo cómo moverse por algunos momentos, tirando esos centros punzantes que arroja el Tucumano de Lules, pero también sin ser profundo. Las mejores llegaron en el final, un remate de Oleo, tras una media vuelta del número 9, tal vez le pedía pase para Serrano, continuó, contuvo bien Cabrera. De esa jugada nos vamos a la vereda de enfrente, cabezazo, letal, salió mal Carrera, es cierto, se repuso bárbaro el número 1 de Dula para cachetearla y mandarla nuevamente al tiro de esquina, una por lado, flojito primer tiempo, el 0 a 0 es lo que mejor lo describe. Vamos a la pausa corta de la vuelta, que vienen los segundos, 45 minutos, y también el deseo, el anhelo de todos los que están del otro lado, que lleguen los goles, somos la gloria de voto. Estamos en Pergamino, aquí en el Miguel Morales, por ahora, empatan sin goles, el dueño de casa, Tugla Hay, frente al Linqueño. ¡Gracias! 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 entonces al estadio Miguel Morales, aquí a la cancha de Dulas, donde al término de los primeros 45 minutos, como repasábamos, el dueño de casa el equipo rojo y negro y el linqueño empatan 0 a 0 ya los árbitros están en el círculo central, obviamente esperaremos a los protagonistas, los 22 protagonistas, viendo si hay algún otro cambio, recordando que Dulas ya hizo uno, la salida de Momoto Gómez, de Ricardo Gómez en su lugar ingresó con la número 18 Cristian Ibarra, aprovechamos y repasamos resultados, ya finales en este domingo Círculo Deportivo Nicanor Notamendi, le ganó en condición de visitante 1 a 0 a Kimberley de Mar del Plata partido que se jugó en la Ciudad Deportiva de Kimberley, en horas de la mañana, porque ahora en este momento está jugando Aldo Sibia en la ciudad y fue triunfo sorpresivo tal vez de la visita por 1 a 0, Sol de Mayo de Vierna como local, le ganó 2 a 0 a Santa Marina de Tandil, Germinal de Rawson, derrotó 1 a 0 a Villamitre de Bahía Blanca, y en esta misma zona, ya es final, defensores de Villa Ramallo, derrotó 2 a 0 al 9 de julio de Rafaela, e independiente de Chivilcoy, goleó 3 a 0 a Gimnasia de Concepción a 8 del final, en la zona 1 San Sirena de General Serri, le gana 1 a 0 a Chipoletti, a 14 de cumplirse los 90 Olimpo de Bahía Blanca, le gana 1 a 0 a Deportivo Rincón, de Rincón de los Sauces, en 70 minutos, a 20 del final Huracán Las Heras y Argentinos de Monte Maíz siguen empatando 0 a 0 en 35 minutos, Central Norte de Salta le gana 1 a 0 a Unión de Sunchales mismo tiempo para el empate 0 a 0 hasta ahora entre Sarmiento de Resistencia y Juventud Antoniana el Santo Salteño está con 1 menos y a las 7 de la tarde Sarmiento de la Banda recibe a Sol de América de Formosa el día viernes arrancaba la fecha con la victoria, mejor dicho con el empate 1 a 1 entre Atenas de Río Cuarto y Gutiérrez de Mendoza ayer sábado triunfo de Ciudad Bolívar 1 a 0 sobre San Martín de Mendoza victoria como visitante 2 a 1 de Estudiantes de San Luis sobre Ferro de Pico y el otro equipo puntano hablamos de Juventud Unida derrotó como local 1 a 0 a Camioneros fecha que se termina mañana cuando a partir de las 20.30 lo que será transmisión de la gloria de voto Esportivo Belgrano de San Francisco reciba a defensores de pronunciamiento y quedado por repasar el partido de ayer sábado correspondiente a la zona 4 cuando en Formosa San Martín derrotó 2 a 0 a Crucero del Norte Diego Había apagado el micrófono perdón menos mal porque si no lo que habló hace un ratito se hubiera escuchado todo 25 millones de años relatando mal y no aprendí el micrófono todavía no aprendí lo aprendí la gente se da cuenta ya me di cuenta que no aprendiste todavía Escuarini que querés que te diga como nos gusta ir al entretiempo ponernos a mirar los resultados vemos quienes metieron los goles vemos sorpresas por ejemplo que se fueron dando yo creo que el triunfo del círculo deportivo de Nicanor también y hoy termina siendo una sorpresa porque le gana a Kimberley pero es el segundo triunfo del equipo del Mago Ramírez que está haciendo su primera experiencia Mago Ramírez que es el que jugó en Godicruz el 10 Excelso número 10 si si de gran paso sobre todo por Godicruz en primera división haciendo sus primeras armas ahora como técnico como entrenador en este caso de círculo bueno también lo que estábamos mirando era el triunfo de defensores de Vegano de Villa Ramallo gol de Siampichetti gol de Siampigol le gana 9 de julio y tiene el puntaje ideal quedó libre defensores de Villa Ramallo ojo defensores de Villa Ramallo lo vimos en un amistoso y a mi me llamó poderosamente la atención para bien para bien si si un equipo que tal vez no se armó con tanto nombre pero que en el funcionamiento pareciera que marcha el elefante bueno para Fernando Antunia y toda la gente de Diario Núcleo siguiendo la transmisión en la redacción el tema que ese mate de chapa Fer no va más muy antiguo es lo que usaba mi abuelo en el campo no yo te bango pero ese mate de chapa se lava a los dos los tres y cambiando y cambiando gastaba más yerba que lo que consumí mate gran trabajo Fer Antunia con el Diario Núcleo llegándose a la ciudad de Pergamino bueno está también en Junín en Lincoln está en todo el norte de Bonaerense haciendo un grandísimo trabajo ya comenzó el segundo tiempo lo vivís por nuestro canal de YouTube de la Gloria de Voto mucha gente enganchada mucha gente prendida mirando la transmisión toca la plata atrás para Ponce Ponce y el fútbol juega para Lucas López la tiene López López entregando para Ponce la para Ponce Ponce que juega para Cavaluchi se apoya en Serrano Puchero que toca atrás para Ponce es un calco la estrategia del enqueño de la del primer tiempo aguantar esperar correr atrás de la pelota reagruparse y ahí presionar va con la pelota Douglas se viene Lucas López con un corte bien de colectivero el de la línea 132 el que va a zona sur allá en Rosario juega Ibarra termina perdiendo recupera esa pelota el hombre de Sanford recupera Joela Riola va para Tablada gana Ponce Ponce para Puchero Serrano para Minio la tiene el chileno juega Minio de una entregando para Braco se viene Lui ataca al 4 viene Lui juega para Ibarra se viene Ibarra buen tan de por la derecha engancha hacia adentro toca para Minio Minio abre el eje y toca a la izquierda espera para Cuello solo Cavaluchi pare con Cuello se viene Cuello el tema que Cuello claro la pare la fue a buscar adentro claro Cuello se cerró y Cavaluchi bien igual en la intención de tocar y andar por afuera para romper justamente por el extremo el número 3 quiso buscarle el pase por adentro ha funcionado por el momento el tándem Cuello Cavaluchi no tanto por la banda derecha con las trepadas del Ibi se viene Ibarra va al piso viene Ibarra un Cuello que logró el ascenso y también fue un hallazgo del Linqueño lo trajo para un regional amateur claro el cordobés de 23 años pasó por Belgrano ahí de hecho hizo las divisiones formativas luego pasó por Uncisa de Córdoba y el Linqueño 46 partidos jugados un gol para el número 3 hoy de Douglas dos minutos de este segundo tiempo 0 por 0 el juego lo vivís por el canal del fútbol del interior por esos que recorren el país por esos que estuvimos en las finales del regional amateur de esos que se animaron y metieron las cuatro finales del regional amateur ¿pocos se acuerdan de eso? Catamarca Arsenal Río Cuarto y San Francisco bueno esa es la gloria de voto va Serrano va Puchero Gara Núñez golpe de cabeza de Minio le queda Papón Zárate bueno el hincha del Linqueño recuerda bien la gloria de voto porque lo transmitió en un hecho histórico en la final de la pedrera ese video va a quedar para historia para siempre bueno ahí estuvo la gloria de voto en el ascenso del Linqueño estuvimos en la pedrera en Villa Mercedes en San Luis un grandísimo partido de fútbol con un grandísimo equipo que llegaba como era el Linqueño de Maxi Antonelli que se había armado para lograr el ascenso lo consiguió tenía jugadores como Baglivo por ejemplo el Bagligol como lo bautizó mi amigo Fede Moro que se destacaban era un equipo de Federal A jugando un regional amateur y el tiempo le dio la razón yo a Fede Moro lo voy a bancar adelante de toda la gente porque cuando él dijo Ciampigol hablando de Ciampichetti cuando jugaba en Ginás de Concepción lo mataron en las redes los hinchas lo mataron hoy sabe quién metió uno de los goles de Defensor Villa Ramalló Ciampichetti Ciampigol jugador de Fede Moro y tiene razón muy bien se viene Minho Minho engancha pierna zurda va Minho fue al piso y dio una mano herrera falta de Medina falta de táctica contra Pabón Zárate me escribe desde Salta Gabriel Nasta ex técnico de Juventud de Otoñana ex técnico de Dulas hoy técnico de Chicoana en Salta y él me dice me acuerdo cuando yo te escribía en el regional Pabón Zárate me gusta me gusta mucho de aquel partido que en Linquenio le gana a Barracas de Colón que le gana a Barracas de Colón justamente con con gol de Momoto Gómez bueno justamente eso de este Pabón Zárate que llegó y se quedó en el Lincoln a vivir en el Lincoln ya lo que es el paraguayo de 23 años que es del club justamente acá ha hecho toda su carrera 68 partidos jugados 5 goles convertido para el número 7 de la visita 4 minutos 30 en la pelota de Cavaluchi juega atrás para Cuello se viene Ponce Lucas López juega Lluy se viene López López lanza al vacío para Ibarra gana 25 se viene Herrera el tiro por arriba de la cabeza de Lluy que buen taquito de Pabón Zárate viene Herrera viene el Linquenio se viene solo la tablada solo tablada Herrera y el centro Carrera tablada saca falta falta o Manu creo que le cobró falta el ataque a Tablada no hizo gesto César Ceballos al límite Gastón Medina de cometer infracción sobre Nicolás Herrera que hizo un surco por la banda izquierda corriendo con la zancada ahí siempre con la pelota en su pie derecho ahí llega al final claro hay mano cuando despeja Ponce le rebota la mano tablada bien por César Ceballos pero donde estaba el árbitro del partido adentro del área prácticamente la vio impecable la vio de cerquita por eso marcó la infracción la banda gallega de Bayona Ariel Cantoni y todos allá en España mirando esta transmisión juega Medina la tiene el poro Medina para cuello traba y pierde contra Arriola el hombre de Sanford en la provincia de Santa Fe donde se respira fútbol mete con todo Olego juega para Cavaluccio al área no fue penal la cobra fuera el árbitro pero no fue sobre la línea César Ceballos marca afuera vamos a repasarla Diego ahí está la jugada el taco es fina es tu terreno pero para mí es sobre la línea mirá para mí es en la línea y la línea es parte del área si es sobre la línea es penal y aparte cae adentro yo voy a estar con vos te voy a dar la derecha para mí era infracción y era penal obvio Ceballos estaba al lado cerca pegado a la jugada el mérito del árbitro es ese que estaba pegado de la jugada ahora uno la ve de arriba la ve más fácil por ahí el árbitro no vio la línea nosotros acá la vemos la repetimos 50 veces para mí para mí esa es la línea y era adentro que tiro libre hermoso tiene Ibarra Ibarra Olego Olego arriba del travesaño el tema que tiene tres ejecutantes que son Ibarra que son Serrano Olego sumarle a uno más Cavalucci todos están para pegarle en este caso la acomodó siempre el 18 distrajo para que le pegue el 9 quiso dar con combo y fuerte Franco Olego la pelota se fue desviada me pregunta Cristian Castro relator para cuántos minutos estará Maza el tema que no es para el relator es para el comentarista la pregunta comentarista se viene Maza la cancha yo creo que está para 35 minutos Pablo Maza que son los que posiblemente juegue porque ya está intensificando el número 20 del rojo y negro tenemos 7.35 de este segundo tiempo parece que se jugaron ya 35 ataca Ibarra juega la personal viene Ibarra quiere meter el freno no se comió la mague 25 viene el pibe bien 25 y ahí debajo de la pantalla lo vemos a Pablo Maza calentando Ibarra juega para Minio traba Minio mete con todo el chileno también mete con todo Sosa se la dejó a Lui la para Braco se viene Lui toca para Ibarra anticipa desde atrás Sosa Medina Medina atrás para Ponce a Ponce le dicen abre el juego y toca para Serrano Serrano juega Puchero este es Lobotines Naranjas nuevamente con Lobotines Naranjas cuello Serrano se viene Serrano para Cavalucci atrás con pierna derecha jugando para Ponce se va a venir para la cancha Pablo Maza ¿qué se va? para mí un volante para mí Medina o Minio no lo veo a las puntas saliendo ataca Pabón Zárate ataca el paraguayo Asunción la tira arriba para 25 y a correr se queda con la pelota arriba Minio juega el chileno rebota en Sosa al lateral que favorece a Douglas nueve minutos segundo cambio en Douglas segundo cambio del partido punto para el relator punto para el relator se va al 5 se va a Medina en su lugar ingresa el 20 entonces Pablo Maza seguramente ahora con un 4-2-3-1 Douglas con Minio y Serrano en el medio por la línea de 3 volantes con Maza por derecha Ibarra por el centro Cavalucci por izquierda de único punta Franco Lego para hablar del número 20 que tiene 36 años es Juventud de Pergamino River Play obviamente aquí de Argentina Esportivo Patria Seras Trípoli de Grecia Esportivo Italiano es su tercer ciclo en Dubla Pabón Zárate la idea estuvo buena el tema que claro la pelota no dobló como en la altura decía Pasarela en la altura la pelota no dobló bueno en Pergamino sí dobló el tema que no le dio para para que le dé esa rosca para que le dé esa coma para Gonzárate se fue muy pero muy debiado un muy buen jugador que tiene el linkeño juega Cuello Val Cordobés el ex Belgrano el ex Uncisa Ponce Lucas López Ponce ahora con el cambio con la salida de Medina obliga a Minio a retrasarse un poco más el tema que Minio se adapta a todo juega de todo claro en este caso bueno una función que ya ha conocido porque es la que utilizó en la temporada pasada al lado de Brian Mesa va y barra se viene Cristian termina perdiendo recupera Lluy arriba Lluy juega para su primo para un desprevenido Lluy y Maza son primos hermanos y es la segunda vez que comparten plantel estuvieron en Asteras Trípoli de Grecia juntos ¿no? sí ha estudiado imagínate las dos hermanas mirando el partido abrazadas sufriendo por el hijo y por el sobrino respectivamente gana Badano juega el fútbol para la arriola arriola que toca atrás para Romero Romero para Badano Badano arriba le salió de casualidad para Tablada gana Lucas López quedó corto recupera Serrano pisa aplota Puchero viene Serrano toca atrás el fútbol entrega para Ponce Ponce va a tocar para Minio lanza adelante se viene Cavalucci recepcionó hizo control va hacia afuera gana el sicario pero con falta falta del sicario Carlo Maximiliano Núñez el tucuano de San Miguel hay tiro libre para el equipo de Pergamino que busca por arriba el primero del partido Dula que ya hizo dos modificaciones le queda una ventana y tres cambios a Maxi Antonelli veo para el otro lado el Linkeño se mueven todos pero no intensifica puntualmente nadie para mí es momento de Sonsogni en el Linkeño cambio de pedanas frescas si Minio Liuy Serrano Liuy quedó corta recuperó Herrera saca con alma y vida desde atrás Actis golpe de cabeza de Lucas López golpe de cabeza de cuello quedó esa pelota en poder de Herrera va hacia afuera el tucumano de Bellavista y entrega para Pavón Zárate Zárate entrega corto para Sosa para el millonero del dorado juega Sosa Sosa entregando para Pavón Zárate Zárate y el fútbol se viene el paraguayo lo taló Minio desde atrás es la virtud de ese cabina pero es parte de la experiencia del número 8 de Dulas porque fue fuerte de hecho se levantó algún que otro de parte de la zona aquí de cabina pero ni llegó a tocarlo al número 3 lateral que va a ser Julián Alejo 25 pelota va para Pavón Zárate Romero que se dejó comer por Ibarra por eso toca la contra Cavaluchi para Ibarra solo Olego solo Olego va solo Massa se viene Ibarra Ibarra enganchó hacia adentro Ibarra 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 quiso jugar para Olego gana desde el fondo Romero la hizo bárbaro Ibarra el fastidio de Massa que picaba solo pero jugó con él enganchó para adentro lo leyó justo Danilo Actis que llevó a punteársela con la uña del botín voy a tirar una que va a denotar mi edad una antigua voy a tirar para ahí para lo más pibe no va a ser esta tiene cosas Ibarra del Chapulín Romano esos enganches bueno noventoso juega Sosa Sosa para Herrera ataque al linqueño viene Herrera Herrera para Tablada justito repentización espectacular la de Lucas López que juega para Massa le comete falta 25 esas faltas tácticas y también la busca el delantero de Ula porque cuando vio que no tenía pase firme pase directo se puso delante la pelota se puso flojito lo termina topando de atrás en este caso 25 para que sea tiro libre para Douglas va Ponce con la pelota arriba Ponce juega para Ibarra la tiene Ibarra enganchó se viene el Chapulín se viene Ibarra Ibarra que tocó para Olego quiere girar Olego no puede pivotear a puro coraje va Olego tenemos 14 minutos Douglas tiene jerarquía de mitad hacia arriba como para romper el juego por ahora prevalece el cerrojo del ingenio si pero lo veo mejor a Douglas en este momento con la movilidad de Ibarra siendo mucho más punzante en el medio de la línea de volantes y no tirado a una banda jugando con la complejidad también de tener la línea en la espalda es la zona Ibarra esa y pareciera que se empieza a enchufar el 18 saca cuello toca atrás para Ponce Ponce para Lucas López y arriba para Minio ataca Dubla viene Minio Minio a la derecha está esperando Brian Lewis se acomoda se viene Braco viene el ex Platense el ex Racing arriba para Ibarra Ibarra para Masa saca del fondo Actis le queda para Cuello ya no presiona el ingenio se nota también esa intensidad que había puesto por eso Roque Drago el técnico dice un poquito más arriba y Dura se lo lleva por delante por ahora desde lo territorial juega Olego Serrano López va a abrir el juego y va a tocar para Liu y no cambia a la izquierda está esperando Cavalucci gana Badano el rebote para Riola se viene Riola Riola para Badano ataca Badano presionado por Cavalucci pierna sura tira arriba se la prestan rápido no la puede detener el ingenio por eso la tira Serrano se viene Ibarra Ibarra para Masa centro y está centro y está centro de Masa buscó ángulo o fue al ángulo la tuvo Douglas centro arco del 20 entró bien jugando y dándole la amplitud por la derecha en este caso buena jugada de Douglas que no se apura que tiene paciencia pase descachetada de parte de Ibarra para Masa quiere buscar el centro del segundo palo la plata se va cerrando casi se le mete en el ángulo de Cabrera y la más peligrosa me parece de Douglas en este segundo tiempo ¿dónde metió ese gol Pablo Masa? en Salta frente a Ginás y tiro pegó en el palo y entró 4 a 3 que es peor de Douglas el 4 a 3 que gana justamente el equipo que hoy milita en la primera nacional pelota para el sicario Núñez se la deja a Romero la experiencia del ingenio en servicio de la pelota Padano jugando para Riola Riola al medio entrega para Herrera este para Sosa adelante para Tablada la tiene el zorro va en el terreno de Asa en Campierde recupera Serrano se viene Puchero con la pelota toca atrás para Cuello Cuello que la perdió con Pabón Zalate se viene Cuello se rehace el 3 presiona Pabón Zalate juega Cuello la pisa la pierde de vuelta saca Ponce pinca la pelota más adelante el rey de Antonelli 16-34 ahí estaba el maxigol ahí está el arquero esa es Cabrera Cabrera jugando el fútbol para Núñez Sosa se viene Sosa la tiene el 10 se monta Romero ojo con 25 para ataque 25 llega Pablo Massa que da una mano toca atrás para Carrera ir arriba Serrano Serrano para Ibarra quedó mal parado el lenqueño ataca Ibarra se viene a toda velocidad se viene Ibarra lo enfrentó a Actis se viene Ibarra a puro coraje rebota esa pelota en Actis ahí lateral juega Massa Massa para su primo se viene Lioi Lioi lanza hacia la Olego la bajó Olego Olego para Serrano le pega le pega Serrano evitó el correr si en línea ese que si 17-25 el partido 0-0 se viene un cambio se viene el que pedía se viene Sosa el 20 se prepara entonces el lenqueño posiblemente sea posición por posición la salida tal vez está volada que ha hecho un gran desgaste y ahí lo tenemos Augusto Sonsogni con la número 20 terminando de acomodarse las canilleras para en breve saltar al campo de juego todavía no te suscribiste a nuestro canal de Youtube de la Gloria de Voto para ver todos los partidos del Federal A del Regional Ligas Locales estaremos también con esta semana con todo el resumen de la Copa del Mundo que vino a Salto Provincia de Buenos Aires es muy fácil te llegó un link ahí está Sonsogni te llegó un link ahí abajo en letras rojas dice la palabra suscribirse apretalo en negro o gris te va a aparecer suscripto apretá la campanita también y media hora antes de cada evento te va a vibrar te va a sonar y te va a avisar que la Gloria de Voto va a transmitir tal partido tal evento como por ejemplo mañana que 20 y 30 estaremos en San Francisco para Esportivo de Grano frente a dentro ¿quién sale? ¿Tablada? para mostrarte para avisa Tablada yo me la juego por Tablada vi el cartelito que ya lo preparó Bruno Pezzotta y tiene el 9 en el cartel de todas maneras me parece que va a meter otro cambio más Roque Drago se van a venir dos se prepara el 13 también Gabriel Medina 18 minutos la tiene Serrano juega Puchero toca atrás ni para uno ni para otro no ha sido un buen partido Serrano pero mucho tiene que ver también el linqueño como lo ha sabido controlar al 10 de Dubla se viene Miño arriba para Massa ataca Dubla se viene Massa Massa para Olego está el primero está adelantado charla Antonelli con Castaño dice ¿qué hacemos? y alguien llama ¿a qué metemos? pregunto ahí está ¿no? Emanuel Díaz para estar fino en la última jugada Martín Gallo perdón Augusto Gallo y Martín Gómez 3 y 15 se sacaron la pechera y van a hacer los últimos dos cambios porque le queda una sola ventana a Dublas la va a usar ahora mientras tanto se vienen dos cambios en el linqueño con la 20 Sonsogni sale el 8 si no veo mal en el cartel Arriola y seguramente Medina va a jugar de Arriola sale Arriola entonces para que ingrese el número 20 Sonsogni y el otro cambio es el ingreso del 13 en lugar del 9 ahí está entonces había visto bien para empezar a cerrar el partido ingresa Sonsogni que es de San Justo provincia de Santa Fe 24 años pasó por Benur por Racing de Castel y por Colón de San Justo 26 partidos jugados 9 goles y el otro que ingresó es Gabriel Medina que es delinco 26 años pasó por Rivadavia y por Argentino delinco 57 partidos jugados 2 goles convertidos le dicen el mono el mono Medina para la cancha entró Sonsogni también el ex Villa Belgrano de Junín Dublas 15 por 8 Martín Gómez por Juan Pablo Minio y Cavalucci sale Cavalucci ingresa Augusto Gallo un tante me dará con cuello ahí por la banda izquierda si imagino Gallo jugando más adelante que cuello o al revés tal vez pasando uno y que se quede el otro viene el centro al área lleva Sonsogni pica la pelota Carrera se queda con la bocha 21 minutos marca el reloj 0 Douglas 0 elinqueño en nuestro canal de Youtube de la gloria de voto para todo el mundo oiga Massa Massa quería jugar atrás lo mató a Serrano recupera Herrera al medio para el mono el mono es Medina juega Gabriel la tiene Medina Medina y el fútbol toca para la derecha allí está Badano algo conocerá Antonelli porque cuando se venía solamente Sonsogni no hizo ningún gesto no movió el banco ahora cuando vio que entraba Medina automáticamente llamó a los dos jugadores que ingresaron en duda a la derecha Medina Medina atención fondo de la cancha se lo llevó por delante dejame ver un poquito Nico me parece que Medina está adentro y Pabón Zalate no está bien no no pensé que era un 4-1 4-1 pero Medina ya ya se puso de 8 4-4 es más si me apuraste diría un 4-1 3-2 Romero Tapón con Romero Tapón y más suelto Sosa por delante de él golpe de cabeza de Acti se la deja Maza se mueve Ibarra se viene Ibarra Ibarra se la personal metió la mague oiga Ibarra tiene que apoyarse en Lui se acomoda Braco se acomodó viene el centro espera Valdego cabezazo el arquero el arquero espectacular impresionante maravilloso lo del número 1 Cabrera como en el primer tiempo carrera lo mismo igual viene el centro gol gol falta 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 se metió con pelota y todo el arquero todo gritamos gol bueno mucho por repasar en estas últimas dos jugadas primero el atajadón de Cabrera controla Lui con su suela me da la sensación que estaba un pasito adelantado Olegos tal vez pero infernal la atajada de Cabrera similar a la de Carrera minutos antes luego el centro ahora espero lo vamos a estar seguramente repasando Diego ahí lo tenemos mueve rápido la pelota que cae contiene ya sé que no se puede monetar el arquero pero me parece que él ya se iba yendo hacia adentro yo no termino de ver la infracción yo creo que era gol de Dula me parece que ya él iba cayendo hacia adentro del arco yo creo que era gol de Dula me parece me parece cambia apurado Ponce Douglas juega como si fuera que estaríamos en los 40 minutos del segundo tiempo el Inqueño lo juega como que estamos a los 23.50 Actis Cabrera los arqueros grandes figuras de esta tarde en el cual ya se comienza a prender los faroles muy antiguos los faroles los focos las led ahora son led masa falta de Martín Gómez falta cobra el árbitro tenemos 24 el partido está 0 por 0 pero ya algo tiene que pasar Nico si se armó ahora otro partido se rompió el partido obviamente en algún momento al Inqueño le iba a pasar factura desde lo físico el cerrojo defensivo el tratar de imposibilitarle crecer en el campo a Douglas haciendo un desgaste siempre para atrás y casi nunca para adelante bueno pareciera que ahora empiezan a aparecer los espacios va la pelota arriba gana López media vuelta de Brian Lui yo le voy a mandar como en el primer tiempo un gran saludo a mi amigo Andrés Albertengo la mejor inmobiliaria de Lincoln la zona toda la zona va ahí a la inmobiliaria de Andresito Albertengo a toda su familia Andrés un amigo pase un abrazo grande para él el apoyo siempre para con nosotros estuvo la tarde del ascenso auspiciando y apoyando así que es como nosotros tenemos una estrella con el Linqueño él tiene el recorte ahí de la foto con su publicidad el día que el Linqueño ascendió y yo a mi amigo Ramiro Cañón le digo siempre cuando lo vemos en AFA mira Ramiro todo bien pero nosotros tenemos la estrella vos ascendiste con tu Linqueño pero nosotros te estuvimos transmitiendo el país se enteró por nosotros juega 25 25 adentro va para Romero ahora se adelanta unos pasitos unos metros en el Linqueño que va al ataque mediante Badano la pelota a la posición de Sosa arriba para Sonsogni a Papá Gonzárate la tira el 7 va a Papá Gonzárate se viene el 7 va hacia afuera el paraguayo no puede tirar centro su ex compañero Cuello lo conoce bastante le metió un caño pasó iba el mono Medina gana Martín Gómez toca adentro Puchero Serrano en la pelota solo Maza no se da la tira Serrano Serrano para Ibarra le hace sentir el rigor de atrás el Sicario el Sicario es Núñez se viene Núñez que se va al ataque juega para Medina Medina para Papá Gonzárate solo Núñez mirá se viene Papá Gonzárate pasó falta de cuello falta de amarilla Nico amonestado el 3 ha hecho lo que quiso Papá Gonzárate en este último tramo del partido le termina enganchando a cuello le comete infracción viene mostrada la amarilla por Ceballos hay falta hay tiro libre creeme que es peligrosa porque tiene un buen ejecutante como Sosa que va despacito caminando ahí aparece en pantalla acomoda Medina también déjame a Medina Sosa ahí se acomoda sobre la calliva hermosa si las hay esa pelota que es la del Consejo Federal todas las disciplinas del Consejo Federal se juegan con la calliva tiro libre para el linqueño muy peligroso que va a caer sobre el área que defiende Juan Ignacio Carrera viene Sosa jugada preparada Pabón Zarate al arco que linda jugada que lindo movimiento dejame decirte la hizo muy bien el linqueño fue desviada de ese hombre Pabón Zarate se fue arriba fue bárbara la jugada lo perdieron a Pabón Zarate que ahí se hace el distraído en el segundo palo ahí sale para afuera la pelota va al vértice del área la agarra con rosca el 7 se le va muy desviado pero fue buena la jugada lanza cuello lo busca Augusto Gallo va el cordobés de Villa de María si bien aclarado Villa de María bien aclarado Villa de María allá al norte limítrofe con Santiago del Estero claro que es más Villa María 27.46 lo vivís por nuestro canal de YouTube de la gloria de voto para todo el mundo la tiene Manuel Romero la tira Río a Alexa Encinena la tira Río y la tira lejos ahí lateral lo hace cuello se muestra Martín Gómez Gómez la tira adelante para Pablo Massa saca Herrera la tira por el aire golpe de cabeza de Serrano ahora la tiene Lluy juega Lluy lo enfrenta Herrera Lluy que abre para Pablo Massa la tiene Massa juega Massa corre la cancha al revés lo presiona 25 no lo deja girar no puede girar ahora sí se le hace rebotar a 25 se tiene que esforzar Lluy ganar Herrera arriba Gómez le queda Lluy la para con la cabeza y juega con la cabeza la tira arriba Gómez aguanta Ibarra va para Olego Olego para Ibarra pare con la cabeza la tiene Ibarra enganchó hacia adentro viene Ibarra desde el piso la gana le queda 25 y ahora Sosa juega Sosa la tiene el misionero del dorado adelante para Sonsogni la bajó Sonsogni la peinó gana Ponce la tiene el de Balcarce juega Ponce muy zurdo engancha no puede tocar atrás está presionado mira Ponce bien por Ponce mira cómo salió juega Ponce rebota Herrera ahí lateral para Dula lo va a hacer Brian Lluy se va quedando sin ideas el equipo de André pero tiene mucha jerarquía sí y ya no tiene cambio recordemos que ya hizo cuatro de las cinco variantes agotó las cuatro las tres ventanas Dulas con los que tiene para jugar los últimos 15 juega Ponce viene el ex Alvarado entregando para Cuello se muestra Cayo la tiene Gallo Cayo para Cuello Cuello para la posesión de Serrano la tiene Serrano va para Cuello ahora Serrano rompe líneas pasó Serrano tiene que enganchar y se mete otra vez en el embudo que le propone el Linkeño por eso la tiene Gallo se juega Gallo entero se viene Gallito viene Gallo va para Serrano quiso meter la pared se interpuso en el camino el Sicario ganó ahora el Linkeño mediante Pavón juega Zalaté en la contra se muestra Herrera viene Pavón Zalaté la pone en el freezer la persona Martín Gómez gana Gómez gana Zalaté se viene Pavón rebota en masa 30 minutos dejame decirte que falta muchísimo Nico si falta una eternidad el Linkeño pareciera empezar a tomarle el gustito al empate y ver si tal vez de contra lo puede dañar a Douglas por su parte el equipo hoy de blanco esperando poder aprovechar alguna de las contras que ha tenido se prepara Diego en la visita el número 18 Diego Pedraza no renuncia Roque Drago a ganarlo por eso mete un punta más al ex unido de Olmos a Diego Pedraza cayó Martín Gómez la tiene Martín 30 minutos 30 de este segundo tiempo 0 dobla 0 el Linkeño toca cuello corregime Nico no tiene más ventanas con este cambio se viene Serrano a Linkeño le queda una ventana hizo dos cambios en una sola ventana este es el tercer cambio se viene Sosa buen partido del número 10 el ex crucero del norte va al piso pide una falta no le dan la tiene el mono Medina Medina se queda con la pelota engancha la tira afuera para que la atiendan a Sosa me parece que va a ser Sosa el que se va porque Pabón Zalate no lo veo Pabón Zalate a la derecha de vos delante para que juegue Medina adentro Lopes Zalate tenía el cambio me parece que el cambio era por Pabón Zalate y Roque Drago le dijo espera por eso ahí el cuarto árbitro se tiró para atrás ahí le pregunta Roque Drago a sus jugadores que le avisen cómo está Sosa para ver si finalmente sale el 10 o no 31-31 el mundo del fútbol del Federal del Ascenso Argentino siguiendo la transmisión gracias a todo lo que nos brindan su oído y sus ojos porque algunos no pueden ver porque Pabón está haciendo cosas pero de fondo dejan el partido cada fin de semana un ratito por lo menos somos amigos durante dos horas la tira Herrera va Herrera para el linqueño que lo quiere ganar juega adentro Sosa el mono Medina al arco rebote corner tiro de esquina para el equipo de Drago me gustó el segundo tiempo de Nicolás Herrera del once punzante por izquierda arrancando cerrado y cuando su equipo tiene la pelota se abre le jugó el pie a pie constantemente a Liui lo sacó muchas veces de la zona a Lucas López buena segunda etapa del once 32-21 se va a venir Pedraza para la cancha va a venir el centro centro al área lo pasó a todos y también a Actis que igualmente corre por la pelota también va cuello atrás no llegaba Actis ya se mete rápido en la saga allá en la tribuna ves en la que está enfrente de otras cabinas hay algunos hinchas del linqueño que son allegados pero ahí lo ve unos cuantos han venido y recién le metieron gritos ponga vos que ganamos cantaron recién y provocó que se vuelva a levantar la gente de Dublas juega Martín Gómez entregando para la posición en el centro un golego le metió con toda Cabrera era el centro de Serrano golego le metió con todo topetazo con esta Cabrera que se va a quedar un rato largo a descansar el partido está detenido se va a venir otra modificación se va a venir Pedraza ¿quién es Pedraza? Diego Román Pedraza de Lomas de Zamora 23 años como vos decías pasado en Unidos de Olmos 11 partidos jugados 4 goles convertidos tranquilamente en esta jugada le podría haber valido la amarilla Franco Lego fue directo a chocar no lo consideró así César Ceballo tengo tiempo y si querés repasamos resultados Diego sí, sí, sí porque esta zona tiene novedades porque ganó Independiente de Chivicoy porque ganó Defensor de Villarramallo y porque así cambia la punta Defensor de Villarramallo le ganó 2 a 0 a 9 de julio de Rafaela Independiente de Chivicoy le ganó 3 a 0 a Gimnasia Concepción del Uruguay en la zona 1 Triunfo de San Sirena de General Serri 2 a 0 sobre Chipoletti Victoria Olimpo también en el Carminati 1 a 0 sobre Deportivo Rincón y por la zona 2 empate 0 a 0 en las heras entre Huracán y Argentina Montemayiz el Raya si no me equivoco 3 jugados 3 empatados para el equipo de Montemayiz cambio entonces en el linqueño ingresa con la 18 quien repasábamos recién Diego Pedraza salió con la número 7 Mauricio Pabón Zárate le queda una ventana y dos cambios a Roque Drago entró el de Loma de Zamora Drago lejos de cerrar el partido meter un defensor o un volante metedor corredor pone otro punta ahí hay una charla técnica lo llama Herrera el ex técnico de Claypole se dirata toma agua el linqueño que con este resultado mantiene el invicto en el campeonato los dos los dos con dos empates y una victoria cada uno ambos curiosamente han ganado solamente en condición de visitante Douglas frente a Depro en la fecha pasada el linqueño frente a Gimnasia de Concepción en la apertura del campeonato en el Ramón y Manuel Núñez cancha que visitará Douglas el fin de semana que viene no es menos meritorio lo de Roque Drago lo del linqueño y hay que destacarlo porque armó un plantel prácticamente nuevo con muchos chicos lo decíamos de la defensa el arquero y dos que son actis y 25 chicos que no tienen experiencia en esta categoría y están jugando chicos que por ahí no tenían minutos tablada por ejemplo en Douglas no tuvo minutos y hoy es titular atención que se viene Pedraza está habilitado fondo de la cancha lanza al centro carrera lo dejó pasarle queda para Cuello saca Cuello lanza arriba para que vaya a correr Gallo pica la pelota y lateral para el linqueño tenemos 36 minutos del segundo tiempo cero el equipo de Maxi Antonelli cero el león de Lincoln ¿está bien Nico? sí 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 porque si bien los dos intentaron hacer sus partidos de distinto modo ninguno de los dos pudo verle de cerca la cara al arquero rival y la única vez que lo hicieron se encontraron con una gran tarde de los arqueros en una atajada muy parecida por parte de los dos se viene Pedraza Pedraza con pierna zurda toca atrás y entrega el fútbol para Actis Actis que lanza hacia adelante para que corra Sosa la deja picar Lucas López Lucas López mete el amague así que se vaya en el fondo de la cancha saque de meta para Carrera creo que Sosa no da más ha hecho un gran desgaste el número 10 tenemos que ir con la figura en un rato ahí está Sosa le gustó mucho se viene Serrano Serrano para Pablo Maza lo va a encarar mano a mano se le fue la arga Maza traba pierde ese hombre también me gustó mucho el once derlingueño la tira arriba 25 25 que juega como si fuera que tiene 100 partidos y este es el tercero si con aplomo el número 3 en sus primeras armas en la categoría arriba para que corra Sonsogni golpe de cabeza de Lucas López Ponce con la cabeza juega para Carrera Carrera va a tocar como si fueran las bochas entregando para Martín Gómez este para Cuello se viene Cuello va al cordobés lo busca Gallo pisa la pelota toca atrás la gente que se muestra impaciente juega Cuello mete la diagonal Brian Lui para que se muestre Pablo Maza bien abierto desde el banco derlingueño salieron desesperados porque claro hay un par de jugadores que están extenuados físicamente Sosa Herrera se van a venir una modificación la última me parece la última ventana centro para Olego golpe de cabeza saca Romero se viene otro sobreviviente del ascenso también Juan Ignacio Coria para la cancha juega Ibarra viene Ibarra solo Lui viene Ibarra va para Lui pegale pegale el centro para Gallo el centro para Olego gana Badano saca el Monodina saca Medina saca Medina cambio el último del partido es en el linqueño quien sale quien entra Nico sale con la número 3 Julián 25 en su lugar ingresa el número 14 Juan Ignacio Coria y creo que Badano creo que Badano pasa a la izquierda nos callamos nos callamos porque se está viviendo un verdadero show un espectáculo único escuche y mire con la n chica nos callamos con la n n y en Amarilla para Lucas López Que salió de tiempo Amonestado el 2 Es el segundo del partido El primero había sido Cuello El partido no, el Douglas El otro había sido Arriola Puedo Plantarme en un terreno que nadie me invitó Una crítica constructiva a la gente De la subcomisión del hincha Del otro lado porque no salió en las cámaras Pasó todo atrás de la cancha, nadie lo vio Un espectáculo único El que acabamos de ver, el tema que lo vimos nosotros No usted que está Claro porque Los fuegos de artificio Se dieron atrás No pudimos verlo y usted está al otro lado tampoco Solamente escuchó Bueno Partido detenido Hay un hombre sentido Una que se va quedando sin ideas El ingenio que Saca atajada Y por ahora conforme de un equipo De un partido Que es el que vino a ser Sí, sí, sí Un partido inteligente ¿Será tarea de Maxi Antonelli Y su cuerpo técnico? Buscar que no le vuelva a pasar Porque es el mismo partido Calcado Al de 9 de julio de Rafaela Un equipo que se le hizo incómodo Que por el momento le sacó la pelota Me pareció mejor la postura ofensiva Del León Rafaelino Pero lo hacen incómodo El partido del Emilio Morales Algo que tal vez en la previa Centro para el linqueño Que lo quiere ganar en esta 41 Centro al área Cabezazo Media vuelta El rebote Lucas López Otra vez hay córner Sí señor hay córner Yo me voy a quedar Perdón Con carrera Para mí fue más determinante Lo del arquero de Douglas Me gustó Cabrera Y el otro que hubiese elegido En el podio es Justamente Sosa Pero creo que Para mí La figura es carrera Fendi De Pedraza Viene La vienen bajando Y va Actis Gana Ponce Y la contra de Douglas Juega cuello La tiene cuello Solo Massa Del otro lado Al piso Sosa De los mejores de la cancha ¿Muero quién? ¿A quién le quise? El 1 ¿Quién? El 1 ¿Quién? Carrera Está bien El sindicato de relatores Va Carrera Centro para Olego La bajó Olego Detaquito Tapada De Cabrera Que por poco Nico no me hizo dudar Es decir Me parece que cambio Pero no cambio Si quieren Al colectivo de Cabrera Todavía le quedan boletos Si quieren súbanse Buen centro En este caso de Gallo El taco Que ensaya Franco Olego Tras el pique Tomó cierta velocidad Que ahí lo complicó Un poco más A Cabrera Que contuvo Sin problemas El 1 No me subo 40 De los 30 Podía caer minutos Lo quieren ganar los dos No renuncian A los 3 puntos Por ahora empatan 0 a 0 Juega Romero Presiona Gallo La tiene Romero Toca atrás Saca el sicario En un Y lo busca Sonsogni Gana Ponce Buen partido de Ponce También Si Con el caño En el inicio del partido Y terminando un buen encuentro Paso Sonsogni Atención está dentro En el área media vuelta De Ponce Carrera Carrera Espectacular El número 1 ¿Se sube usted? No Si usted no se suba a Cabrera Yo no me subo a Carrera Seguimos iguales Iba Liuy Lo quería buscar a Massa Quedó ante las piernas De Badano Despeja el Valonatis Paso Sonsogni Está habilitado Paso Sonsogni Falta de Ponce Amarilla Amarilla Esas faltas que sirven Si La bajó bárbaro Sonsogni había girado Lo había dejado En el camino A Ponce Termina cometiendo La infracción Recibe la Amarilla El 6 de Dublas Creo que no hace falta Aclararlo Diego Pero por las dudas Lo hacemos La pelea que tenemos En la figura Es entre 9.50 Y 9.75 En calidad de partido 43-45 Nuestro amigo Teo Brun Que mira el partido Dice Para él Carrera Me ganaron Entonces 3-1 Está bien Daniel Rubio Dice Cabrera 3-2 Bien Hay tiro libre Y creeme Que es Peligrosísimo El linkeño Lo quiere ganar En esta Los dos Se acomodan Las medias Sosa para darle Con zurda El mono Medina Para darle Con derecha Miran los dos Esperan Al unísono miraron Algo les dijo La orden Miraron los dos Y ahí viene una orden Para mí Drago le dijo Que le pegue Medina Es peligrosísima Ahí está Carrera No, no Un poquito para allá Ahí está Quédate ahí Ahí, ahí, ahí Un poquito para allá Ahí está A ver, quédate ahí Listo Se juntan, eh Júntense 44-40 Es la última A una de las últimas Le va a pegar Medina A Ososa Palmono Medina Arriba del travesaño Saque de meta Es para doble A la gente que le pide A Carrera que se apure Pregunta aquí Jean Castro ¿Algún tiro libre Para Serrano No va a haber? Puede ser Ahí tenemos nuevamente Entonces El remate Del mono Medina Le pegó firme Le pegó seco Se fue desviado Mostraron el carter lumínico Diego Cinco minutos más La bajó Massa Saca Actis Le pesca el balón Va para el lateral Y hoy Busca la pelota No se la dan Se viene el Lui Se muestra Massa Atrás de él no va nadie Ahí está Braco No hay recepción Saca el Lui Espera o Lego La quiere bajar Solo el mono Medina La tiene Medina Medina que lanza Para Sonsogni Va Sonsogni Gana Ponce Que recién vio la amarilla Ponce con la cabeza Entró poquito Pero entró bien Sonsogni La tiene Ahora Cuello Corre Serrano Para Gallo Está habilitado Y va Gallo Valo Quiere ganar Douglas Gallo ahí está Gallo ahí está Le pego al arco Cabrera Impresionante ¿Hay lugar? Vengan Suban ¿Hay lugar? Suban Que hay lugar Me subo El pase Serrano La corrida de Gallo Llega justo El número 13 Al primer palo Bien por los reflejos De Cabrera Cachetazo Y tiro de esquina Viene Pablo Massa Lo quiere ganar Douglas En esta Centro de Massa Valuca López Cabezazo La saca Herrera Le va para Ibarra Gira Ibarra Toca corto Y entrega para Llegui Se va al ataque Viene Llegui Jugó la personal Herrera Garnel para Douglas En las últimas del partido Lo quiere ganar por arriba El equipo del Maxigol Y van todos Defienden todos También en el linqueño El centro será De Pablo Massa Caerá en el área No deja nadie Para la contra El equipo de Roque Drago 46-42 de 50 Va a venir el centro Centro de Massa Cabezazo Ponce Otra vez Corner Lateral Lateral La pide Massa Cerca está Llegui Ahí un hombre está sentido Acalambrado Sosa es Es Herrera Herrera o Sosa Sosa No es Herrera Sosa está Cerca de Ibarra Ahora sí Lateral Para Martín Gómez La baja Gómez Viene Tincho Centro contra el área Rebota la espalda De Sosa Gana Sosa Gana con la cabeza Por eso se tiene que esforzar Serrano Serrano da media vuelta Solo Cuello Cuello que se va a acomodar Y le va a tirar contra el área Está esperando Massa También está esperando Llegui Va Massa La quiere bajar Gana Badano Falta de Massa Hay tiro libre Para Lencaño Que respira Se va a tomar seguramente Todo el tiempo del mundo Ahora Para salir del fondo 47-50 Empezamos a jugar ya Los últimos dos minutos De este partido Que Se enchufaron en el final Los dos se animan Nadie renuncia Al triunfo Por ahora Hace empate Por ahora 0-0 Saca Cabrera La figura del partido La tira lejos Va para López Ahí saque de meta Para Carrera Carrera que lo hace rápido Se muestra Cuello Dale, dale Le gritan desde el banco Dale, dale Le gritan Desde los cuatro Costado de Dublas Que lo quiere ganar La dejó corta Cuello Gana el mono Medina Va arriba para Sonsoni Gana Cuello Mete Cuello Traba y pierde Recupera Serrano Va Cuchero con la pelota Al piso Martín Gómez Gana Romero Y que significa Toca para Herrera Se viene Herrera Gana Martín Gómez Le queda para López Ahora la dobla Va La tiene Gómez Se muestra Martín Juega para Pablo Massa Es la última Viene Massa Engancha para la pierna zurda Centro de Massa Espera Olego Sale el arquero Olego Cabezazo Arco libre Carrera Le da Baybarra Outside 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 Olego Si, 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 si Es lo que dice Matías González El hombre De San Francisco Que mañana Seguramente va a estar Con Federico Molo Porque mañana Estaremos en Esportivo Olegrano y Depro Por supuesto Por nuestro canal De Youtube Como siempre Por el canal Oficial de Desportivo Olegrano Venimos en Duples La baja carrera Se termina el partido Es la última Es la última bola De la tarde noche Aquí en Pergamino Lo quiere ganar Douglas Lo aguanta el lenqueño Ponce para Cuello Se viene Cuello Cuello para Gallo Se acomoda Gallo Gallo para Ponce Metela le gritan Se viene Ponce Jugó la personal Se va el Totti Fondo de la cancha Va Ponce Va Ponce Centro Olego la bajó Gallo remató Corner Y es la última Y acá se termina Y la deja Cuello Porque Douglas Lo quiere ganar Lo va a hacer Pablo Massa Va a acariciar Es esta Nico Y termina No hay tiempo para más 50 cumplidos Centro Es pasado de Massa Espera Gallo Golpe de cabeza Lo va a terminar Cuello Lo terminó nomás Han empatado En el Miguel Morales Douglas y el lenqueño Cero por cero Se juntan En la mitad del campo Se abrazan Los de León Saben que han conseguido Un puntazo En pergamino Se lamentan Los de Blanco Saben que han perdido Otra vez Dos puntos Jugando en su casa Exactamente De hecho Pitó Ceballos Y los colegas Aquí en la cabina De al lado Los colegas del lenqueño Hasta festejaron El empate Se sabe Porque Douglas Así lo sabe Que cada equipo Que llega al Miguel Morales Buscará Ensuciarle el partido No dejarlo jugar No dejarlo cómodo Habrán visto También de parte del lenqueño El partido del fin de semana pasado Frente a Depro Donde el equipo de pronunciamiento Le dio campo Le dio pelota A Douglas Y eso fue letal Para los de Castrillón Acá no lo dejaron jugar Serrano Siempre incómodo Siempre de espaldas Y termina el lenqueño Llevándose un punto Y creo que Coincido con tu lectura Diego El lenqueño Se lleva un punto Douglas Pierde dos La gente Igualmente Aplaude El esfuerzo Douglas Deviene de ganarle Nada menos que 4 a 0 A Depro De visitante Hoy la gente Esperaba Un triunfo Como aquel El lenqueño Viene También de empatar Otro 0 a 0 Y sigue invicto En el campeonato El equipo de Roque Drago Con este resultado Hay un nuevo puntero Que se llama Independiente De Chivico Claro Tiene 7 puntos 6 para Defensor De Villaramallo Jugó 2 Ganó 2 Recordemos que La primera fecha Quedó libre 5 para Douglas Al igual que el lenqueño Los primeros 4 para 9 de julio De Rafael Hasta acá quedando fuera De la clasificación Recordemos que clasifican Los primeros 4 Próxima fecha El lenqueño Recibe a Esportivo Belgrano De San Francisco Y Dulas Visita Concepción del Uruguay Para jugar frente a Gimnasia Si mañana Esportivo Belgrano gana Va a ser también escolta Y los pasa a estos dos Claro Llegaría a los 6 puntos Exactamente Ahí estaban las cámaras Que lo están llevando a Momoto Gómez Que se fue lesionado En el primer tiempo No vamos Nos despedimos Ha sido un placer Como siempre Como cada una De nuestras transmisiones Diego Escuarini Es mi nombre Quien se lo relató Nicolás Minite Se lo puso Gracias por ver el video